Vamos a iniciar. Aquí nos habíamos quedado ayer en ecuaciones en diferenciales parciales. Habíamos dado el único método que se debe aplicar es separación de variables. Y habíamos quedado acá un modelo para resolver cualquiera, ¿no? Los pasos ya habíamos indicado ayer. El problema en esto era la constante de separación lambda, porque teníamos tres casos de análisis, ¿no? Y en un examen nos tendrían que decir, o ustedes tendrían que tomar uno. O les van a decir, analice todos los casos, como las preguntas que habíamos estudiado. Pero ahora eso vamos a ver cómo trabajarlo a un problema de examen, ¿no? Habíamos tomado un ejemplo modelo para explicar esa parte. Bien, entonces continuaremos a lo que habíamos visto. Teníamos, vean, este es el último que he conseguido. Todo el banco que hemos visto y lo último que he conseguido a decir, el 2019, esto. También este y también este y también este. Entonces he pedido que vayan resolviendo, como hemos hecho ayer. Y, pues, los que tengan, me envían a mi WhatsApp, ¿ya? Y yo les voy a enviar al solucionario que se ha publicado de esta, de esta, de esta, de esta. ¿Qué he conseguido, no? Para los que lo trabajen, más o menos, por lo menos se entienda. Bien. Entonces, vamos a hacer un modelo. Veremos cómo preguntan. Mira, tienen que decirte, todos te dan, vean, una ecuación. Y te dan como una condición. Aquí hay que hallar U, ¿no? Aquí hay que hallar U. Igual aquí ponen U. Entonces ponen U que hay que hallar, ¿no? Puede ser lo que está acá, la dependiente que haya. Acá te da una consideración. Unas condiciones te da. Te da unas condiciones. Aquí te está avisando qué forma va a tener la solución, ¿no? Acá te da unas condiciones. Acá también te da una forma. Mira, te da U, una forma que va a tener. De acuerdo a esta forma, nosotros vamos a ver cuál usar. ¿Ya? Cuál usar. En cambio, en esta te dice, se vea en forma general el par de ecuaciones del anterior. O sea, aquí siempre se forma un par, ¿no? Porque va a separar con T y con X. Para los diferentes casos posibles. Cuando te dice diferentes casos posibles, entonces tienes que analizar lo que habíamos explicado acá, ¿no? El menor, el mayor, el igual. Esa es la única pregunta que te dice para todos. En estos no te dicen para todos. Entonces solo tienes que tomar uno. Eso vamos a aprender. Y a cuál siempre se toma. ¿Ya? Ahí la duda. Para mí la que más acertada estaría sería tomar el ejercicio 5, que es más completo. Y también más interesante por la forma. Después se generaliza. Entonces yo voy a trabajar con el problema 5. Y me voy a ir a otra pizarra. Y tenemos aquí, dice, resolviendo la siguiente ecuación en derivadas parciales. Ya, bien. Habíamos... Vamos a seguir todo el procedimiento aprendido. ¿Ya? Para eso son los procedimientos. Y habíamos ya tenido una consideración. Dice la teoría. Te va a dar una ecuación diferencial. Tienes que hacer el paso 1. Asumir la solución por variables separables. Eso dice. Y esta es la forma. Hay que reconocer cuáles son las variables dependientes e independientes de la ecuación diferencial. Es el paso 1. Asumir la solución. Entonces vámonos al paso 1. Y tendríamos que hacer eso. Entonces aquí le voy a poner el paso 1. Paso 1, ¿no? Y este paso 1 es asumir, ¿no? La solución. Entonces sería... En este caso la solución siempre va a ser una función de lo que te está pidiendo. U. Ahora, ¿qué? Aquí tienes que darte cuenta. Igual a F paréntesis y G paréntesis. ¿Cuál viene aquí? La variable dependiente y la variable independiente. Tienes que reconocer. La variable dependiente de esta ecuación diferencial, ¿cuánto vale? Y nos damos de cuenta que es la que está acá arriba, U, ¿no? Y la que está acá abajo es T y X o X y T, ¿no? Dependiendo de cómo tú quieras, ¿no? Lo que yo voy a separar, entonces X lo voy a añadir aquí y al siguiente T. Esa es la lógica, ¿no? En el orden, como ustedes que la variable independiente y eso. De ahí viene, no es solo ponerlo. Y el U se trabaja para él. Y ese es esta U que está pidiendo. Bien, ese era el paso 1. Asumir la solución y ordenar esto. Nada más. El paso 2 que habíamos citado en la clase de ayer, nos dice el paso 2. Hallar las derivadas pedidas. ¿Dónde está esto lo que me está pidiendo? Pero ¿a quién hay que derivar? A la solución asumida. Entonces, vámonos. Las derivadas pedidas son, vean, aquí me están pidiendo la derivada parcial de U respecto de T. Me piden. Y la otra es la derivada segunda de U respecto de X2B. Este también me están pidiendo. ¿A quién? Bueno, a este, ¿no? A él le quiere derivar. Entonces, eso sería. Entonces, agarras tú. En este caso, U es igual a F de X por G de T. Lo voy a derivar. ¿Qué me está pidiendo? Respecto de T. Derivada parcial respecto de T. Si hacemos esto, ¿qué vamos a? ¿Vamos a qué hago? Entonces, hacemos esa derivada que vamos a tener. Sería la derivada parcial de U respecto de T. La única variable es T con F de X es constante. Entonces, ¿cómo es esto? Va a ser derivada total, ¿no? Podríamos poner G prima de T, que es función, ¿no? Ya está el U T ya calculado. Entonces, esto ya está. Ahora nos faltaría calcular la derivada segunda, pero de X. O sea, esta podríamos derivar respecto de X primero. Si derivamos respecto de X, va a ser derivada parcial de U respecto de X. Es igual a X. La única función que tiene es X es F prima, porque es una sola variable. Y esta GT es constante. Pero aquí te pide segunda. Entonces, una más la derivamos respecto de X. Y si derivamos una vez más, una flechita, ponemos aquí y lo ponemos con blanco. Ahí va, esta va a ser derivada segunda de U respecto de X dos veces. Ahora, respecto de X, esto va a ser otra prima más, porque GT es constante, ¿no? F segunda de X por GT. Y de esta manera, de esta manera, ya tenemos las derivadas pedidas, que eso es el paso 2. El paso 2, viendo lo que hemos hecho, ya decía, hallar las derivadas pedidas. Y ya hemos hallado aquí también y aquí también ayer, ¿no? El paso 3 es reemplazar en la ecuación diferencial parcial dada. Eso es el paso 3. Entonces, el paso 2, y hemos hallado las derivadas pedidas de la solución antes y menos. Esto está pidiendo, ¿no? Aquí está y aquí está. Ahora, el paso 3. El paso 3, ¿qué es? Es reemplazar. El reemplazar ya no lo escribimos, ¿no? Ya sabemos lo que es. El paso 3 es reemplazar en la ecuación diferencial parcial. En este que es reemplazar. Ahí, entonces, copiamos lo que nos ha hecho en la derivada de U respecto de X es igual a derivada segunda de U respecto de, a ver, ¿cómo es esto? Es X. T, ¿no? Y lo otro es X. X y esto es de T. Ahora sí, era muy derivada para salir de U respecto de T. Más que. Más U. O sea, ahí hay que reemplazar, ¿no? Muy bien. Vamos a reemplazar la derivada de U respecto de T. ¿Dónde está? Es esta. Reemplazamos, ¿no? La ecuación diferencial parcial va a ser FX por G' de T. Es igual a la derivada segunda de X. Va a ser F segunda de X por G T. ¿Y qué es U? U es la función, aquí está, ¿no? U es FX por G T. Todo tiene que acabar en FX y G T. FX por G T. Listo. Aquí ya está reemplazado. Pero algo habíamos hecho ahí y habíamos citado, ¿no? Reemplazar. Nada más se ha reemplazado. Pero el paso 4 dice separar en dos partes e igualar a una constante menos lambda. Hay que separar esto. Esto es lo que hemos reemplazado en dos partes. ¿Por qué dos variables? Hay X y T. Siempre va a haber dos. Puede haber X y Y. X y Y. Dependiendo de lo que nos den. Aquí siempre es X, Y. Y en este caso siempre es X, T, ¿no? Aquí es X, Y. En este caso es X, Y. Aquí es X, T. Y de esa manera. Aquí también es X, T, ¿no? ¿Cómo se haría separar? El paso 4 está ahí. El paso 4 dice que es separar. Estos en dos partes iguales, ¿no? ¿Cómo podríamos separar? Entonces vamos a tratar de separar. Que aparezca dos términos de la misma manera, ¿no? A ver, lo que podríamos tratar de hacer es separar entre todos. Por ejemplo, acá se puede factorizar, mira, G, T. Hay que separar X, X y T con T. O sea, funciona. Entonces en este caso, a ver esto, yo creo que nos conviene así. G prima de T. Y aquí tenemos la factorizar. Podemos factorizar G, T. Más, y paréntesis, G quedaría. F segunda de X más F de X. ¿No? Ya tenemos de esa manera. ¿Qué más nos quedaría? A ver, a ver, a ver. Algo más podríamos hacer, ¿no? Aquí he hecho esto. F segunda de X. Bien. Entre... Sí, ¿no? Bien, entonces voy a hacer esto. Ahí estoy G prima de T. Puedo dividir aquí G, T, ¿no? Ahí está. Y aquí el F segunda de X. Más F de X. Puedo dividir. Entre este F de X. Ya está separado, ¿ya? Se ha separado, ¿no, muchachos? ¿Ya? Al todo de T y todo de F. ¿No? Como queríamos. Estendríamos de... De esta manera. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Qué dicen? Bien. Ahora, lo que nos dice el método, lo que nos dice el método, es que esto hay que igualar a una constante. A menos lambda, dice la teoría, ¿no? Eso dice acá. ¿Qué pasa? Separado por tres, igualar a una constante, que se llama menos lambda. Entonces, todo esto se va a separar en dos ecuaciones. Como son... Como es una igualdad, se separa en dos ecuaciones. Una, el extremo, y en la otra, el del medio. Siempre se separa en dos ecuaciones. O sea, que hay una ecuación, y aquí está nuestra segunda ecuación. Y a eso también, en esta preguntita, les he regalado el punto. Mira, mediante separación, se deduzca a dos ecuaciones diferenciales ordinarias. A dos ecuaciones. A eso se refiero. Mira, el inciso A les he regalado hasta esa parte, en esa pregunta, ¿no? En esa pregunta, en otra pregunta. ¿Cuál es la primera ecuación? Tú reduces, ¿no? Vamos a hacer g' de t sobre gt igual a menos lambda. Y de acá, tú puedes separar, ¿no? g' de t más lambda veces gt igual a eso. Esta es la primera ecuación ordinaria, ¿no? Primera ecuación, si quieres. Ahí lo podemos poner, si quieres. Ah, lo podemos poner. Ecuación A. Ahora, la segunda, ¿cuál sería? La segunda, ahí está, ¿no? Y tendríamos, f segunda de x más f de x es igual a que menos eso, ¿no? Debe ser f de x, aquí menos lambda, y de aquí podríamos tratar de separar, sería f segunda de x, f de x más, ¿no? Más f de x por 1 más lambda, y igual a 0. Esta es la ecuación B. Hasta ahí, ¿se entiende, muchachos? Hemos separado las dos ecuaciones ordinarias. Como nos dicen, ¿no? El paso 4. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué dicen? Perfecto, perfecto. Dos ecuaciones. A ver, vámonos ahora aquí. ¿Qué dice? Decía más, ¿no? Teníamos por eso nuestros... Entonces, acá dice, esta lambda se llama constante de separación. Y siempre te va a dar, mirá, dos ecuaciones, dice. Ahora viene nuestro paso 5. El paso 5, ¿no? Ahora, dentro de ese paso, dentro de ese paso 4, habíamos analizado estos casos. Porque el objetivo del paso 5 es resolver la ecuación diferencial en cada caso. Pero yo lo estoy dando en cada caso. Si no te dicen, no tienes que resolver, solo se... Si ven los exámenes, solo se resuelven un caso. ¿Ya? ¿Y qué caso tomar? Eso es ahora lo que vamos a aprender ahora. Bien, entonces... Ahora dice aquí, lambda, constante de separación. Nota, lambda y posibilidad de solución, ¿no? Entonces, ahora aquí les voy a enseñar algo. Entonces, estas son las ecuaciones. Lambda es la constante de separación. Entonces, hay un caso. Caso 1. Cuando lambda es mayor a 0. El caso 2. Cuando lambda es menor a 0. Y el caso 3. Cuando lambda... En este caso, podríamos decir... Cuando lambda es igual a 0. Habíamos resuelto para los 3. ¿No? Para los 3. Entonces... Lo que vamos a hacer ahora... Es resolver. ¿No? Tenemos que resolver. Pero aquí, para resolver algo... Vamos a asumir algo. A ver. Vamos a hacerlo directamente. La solución hay que resolver, ¿no? Entonces... Ahorita estos casos vamos a analizar. De acuerdo a lo que trabajemos. No se analiza este caso porque es el más sencillo, ¿no? Entonces, un examen siempre va a ser entre estas dos opciones. Entre estas dos opciones. Siempre. En el caso 2 o caso 1. Siempre entre las dos opciones. Entonces... Pongámoslo. Entonces... Voy a analizar la solución. La solución más completa es la solución compleja. Eso habíamos dicho. ¿Qué nos va a dar? La ecuación B voy a analizar primero. Claro que uno no más se analiza, ¿no? Pero la que es de mayor orden tienen que analizar. Para elegir el caso. Si no quieren... Si no les dice qué caso... Para elegir el caso. Pero pueden preguntar a sus docentes. ¿Con qué lambda vamos a trabajar? ¿Mayor a 0? ¿Minor a 0? ¿O igual a 0? Pero si les hayan enseñado con lambda. Pero si no les dice nada... En la mayoría de los casos va a pasar eso. Entonces tú tienes que elegir... La ecuación de mayor orden. Y tienes que solucionar la solución más completa. Y la solución más completa es la solución compleja. Eso vamos a asumir. Entonces... En este caso... Vamos a tratar de resolver esta ecuación. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Ordinaria. Entonces se vuelve R al cuadrado más Fx. No tiene nada. Y va a ser 1 más lambda igual a 0. ¿No? Así va a ser. Ahora hay una cuestión. Ahora ustedes me van a decir... Aquí tendríamos una restricción, ¿no? Aquí tendríamos una restricción. A ver, a ver, a ver. Esto sería la restricción, pero... Quiero revisar algo antes. ¿Me pueden revisar las derivadas parciales? A ver. Revisenmelo. ¿Cómo he separado esta? Si está bien, han llegado a la misma parte. Eso quisiera que me digan. La primera parte estaría bien este. La segunda es esto, GT. Más Fx, GT. Porque aquí hay un problema, ¿vean? Con este 1. Y creo que me... Mira, con este 1 me perjudica al tomar una decisión de lambda. ¿Se dan de cuenta? Me perjudica. Quisiera que lambda esté solo y que no dependa de este 1. Entonces, significa que aquí he tomado una separación no tan favorable. Aquí, aquí, esta. A ver, voy a ver si se puede tratarse de otra manera. Yo creo que sí, ¿no? Mira, esta es una opción, ¿vean? Es claro que se va a poder resolver. Pero al ver que... Mira, dependo de este 1 al analizar, ¿no? Como ayer solito estaba el lambda para analizarlo. Entonces, puedo ver si se puede escribir de otra manera. Mira, me había olvidado que este... Puedo factorizar también con él. Entonces, otra separación tal vez mire más sencilla. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, si hago esa separación, a ver, ¿cómo quedaría? Lo haremos aquí, a ver, con amarillo. Si hago esto, va a quedar fx. Aquí quedaría g' de t. Y pues, esto tendría que venir con menos gt, ¿no? Este con menos gt. Entonces, ¿qué quedaría? Estaríamos autorizado. Aquí quedaría f segunda de x por gt. Eso quedaría, ¿no? Igual a f... f segunda de x. f segunda de x por gt. Ahí está. ¿No? Ya está. Entonces, quedaríamos de esta manera. Mira, ahora, este f segunda que tenemos, tendríamos que mandarlo aquí, esto mandarlo aquí, ¿no? Siempre tratando que las derivadas sean en el numerador, ¿no? Las de mayor. Entonces, podríamos haber hecho esto. g' de t menos gt sobre esto por gt. Y aquí, esto, vean, f segunda de x sobre f de x. Listo. Entonces, esta puede ser la que puedo igualar. Ahí está separado todo t y ya está separado f segunda. Y esto podemos igualar a menos lambda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la que voy a analizar ahorita? Les había dicho. Por eso me equivoca a propósito esta parte. No me equivoca. Está bien. Si no... Para explicarles esto, porque eso puede pasar. Esto quiere igualar a menos lambda, ¿no? No menos lambda. Ahí está. Ahí estamos bien. Pero mirad, la separación cambia, ¿no? ¿Cuál voy a analizar para elegir qué lambda usar? La ecuación que tenga mayor orden. O sea, la que es de mayor orden. Primera. Si es primera, primera, cualquiera, ¿no? Pero en este caso, esta es primera y esta es segunda derivada. Entonces, esa voy a analizar. Y tiene que ser de manera que este lambda no moleste. Entonces, como tiene esto, mirad, aquí está más sencillo. Pero aquí, en cambio, dependía de una suma. De aquí voy a analizar. Entonces, esta parte vamos a analizar. Lo mismo. Hacemos esto. Mirad la ecuación. ¿Cómo se escribió? F segunda de X. Esta se va a venir acá. Igual a menos lambda F de X. Y vean esto. Esta es la ecuación. Esto se puede escribir así, ¿no? Ya. Esto lo puedo escribir así. Escribimos nomás. Más lambda veces F. Ahora sí puedo analizar. Bien genial esto. ¿Por qué? Más sencillo, ¿no ves? ¿Por qué? Esto lo puedo llamar R cuadrado. Porque por álgebra esto se nota así, ¿no ves? Cosa en doble superior. Según o parcial, ¿no ves? Para hallar la homogénea, ¿no? Porque es 0. Más lambda veces igual a 0. Ah, ya. Vean aquí. R más lambda. Aquí R cuadrado más 1 más la dependía. Ahora aquí bien fácil me van a decir. La R, ¿qué tipo de solución va a tener? R es igual a qué? R es igual a lo que ayer habíamos dicho. 6. Paro. Más menos. Aquí. Menos lambda. Ahora sí. Ahora aquí hay posibilidades. ¿Cuál es la solución más completa habíamos dicho? ¿Cuál es la solución más completa? La solución compleja. Ahora, para que sea compleja, lambda tendría que ser mayor a 0 o lambda tendría que ser menor a 0 en este caso para que sea compleja. ¿Qué dicen? Mayor a 0. Muy bien. Eso tienen que jugar. Entonces, ahí ustedes dicen. Ay, yo quiero la solución más completa. Siempre es la solución compleja. Entonces, esta es la que voy a tomar. Eso toman la decisión. Estaríamos tomando caso mayor. Entonces, sería en ese caso en el caso 1. Pero algunos aquí ponen, si van a ver los solucionarios que algunos ya se han adquirido y se han comprado con otros autores. Aquí, pues, le ponen un A cuadrado. Le ponen todo. La teoría es lambda y listo, ¿no? Nada más. Entonces, yo con esta voy a asumir para que sea. Entonces, si fuera así, genera una solución compleja. ¿Cuál sería eso? Entonces, sería aquí. R va a ser igual a qué? Más, menos. En este caso, va a quedar raíz de lambda pi. Y ya sabemos escribir esto. ¿De qué ecuación es la ecuación F? Entonces, la ecuación F, ¿de qué variable? F de X se va a escribir de esa manera. Entonces, esto es solución compleja. Sería C1 coseno de la raíz de lambda por X más C2 por el seno de la raíz de lambda por X. Y ya tendría la solución Fx. ¿Se entiende, muchachos? ¿Qué dicen? Ya, muy bien. Entonces, esa es la solución más completa. ¿Y por qué también? Ahora, mira. ¿Por qué también elegir esta? Porque aquí también me ha dado un chanchullito. Algunos dudan. Pero aquí le he cerrado esta y dudita más. La solución tiene que tener senos y cosenos. Ah, ya. Entonces, tiene que tener senos y cosenos. Y tiene senos y cosenos. Esa forma debe tener. Porque ahorita vamos a ver eso ya. Entonces, eso ya me está diciendo. Para que tenga senos y cosenos, este es complejo. O sea, ahí también le está diciendo, tome esa decisión. Bien. Ahora, ahora, vámonos con el otro. Porque hay que calcular. Son dos funciones separables. Las variables separables, ¿no? La ecuación es esta y la otra ecuación es esta, ¿no? La otra ecuación sería, a ver. Vámonos. Esta. Con esta. Y esa es sencilla, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a hacer aquí. Sería G' de T menos G T. Ya es prima, ¿no? Esto que va a venir menos. Aquí va a venir eso, ¿no? Igual a menos lambda G T. Listo. Y esto es una ecuación ya, pues, lineal. No pasa nada. Este es el grado 1, ¿no? Puedes hacerlo por lineal como conocías. O como quieras, ¿no? Lo puedes hacer R también, ¿no? R menos 1 igual a menos lambda. Porque solo las derivadas se ponen R, ¿no? R va a ser igual a 1 más lambda. Y este tipo de solución, ¿cómo se escribiría si fuera de orden superior? O sea, el segundo parcial, nomás recuerden, sería esto. G T va a ser como solo una primera derivada, una constante. C3 le voy a poner, porque a este le llamo yo C1 y C2. No importa lo que sea, C3. E a la 1 más lambda. Entonces sería de esta manera. ¿Por qué? Por la variable T. ¿Se entiende esa parte, muchachos? ¿Qué dicen? Eso sería la solución GT, ¿no? ¿Entendido, muchachos? ¿Me pueden confirmar? ¿O hay alguna duda? Ya, entonces yo creo que sí, ¿no? Entonces, ahora sí. Y luego, ¿qué decía? Ya has hallado las dos soluciones. ¿Qué te dice el método? Muy bien, has reemplazado. Has hallado, mira, todos. 6. Reemplazar es la solución asumida, la que has asumido. Y esa es la respuesta. Entonces, reemplazar es el paso 6, ¿no? Ya lo habíamos hecho para todos, lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, aquí pongámosle, porque para aprender, ¿no? El paso 6 es reemplazar en la solución asumida. A ti te ha pedido U. Y U lo has separado en Fx por GT. Así lo has separado. Muy bien. Así lo has separado. Entonces, la cuestión antes es que ahora vas a añadirlo y vas a escribirlo, lo que ya tienes. U. ¿Cuánto vale U? Hay con blanquito los números. U. U. ¿De qué variables? De X, T. ¿Por qué X, T? Porque son las variables que va a tener, ¿no? X, T. Igual a Fx. Fx ya tienes. Aquí paréntesis. C1. Coseno. Coseno. Raíz de lambda. Raíz de lambda. X. Más C2. Seno. Raíz de lambda. X. También, ¿no? Y todo esto multiplicado por el GT. Y el GT lo has hallado. Es C3, ¿no? Es una constante. C3. E. E. Uno más lambda. Uno más lambda. Por T. Listo. Ya está. Hasta ahí hemos hecho lo mismo. Hemos hecho lo mismo. Esta sería la solución. Pero hay una cuestión. No nos han dado un lambda. No tendría que ver lambda. En este caso, ¿cómo calculo ese lambda? Que no me... Tienen que dar una condición. En este caso, no nos han dado una condición a la ecuación. Entonces, para eso es esto. Nos dice, cuando vale cero. T vale cero. Ya que hay X, Y, T, T, C y este. T vale cero. Y genera esto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la condición que me han dado. Ya. Hay una condición que me han dado. Entonces, pongámosle condición inicial. Se llama esto. Aquí la voy a anotar. Esto me lo llevaré. Si, eso me lo llevaré. Vámonos al paso 6. Muy bien. El paso 6. Ahora pongámosle condición inicial. Se le conoce a esa condición. Inicial parcial todavía. Pero en ecuaciones solo le ponen condición inicial. Entonces, es lo que nos han dado. Nos han dicho que U vale... Vale, aquí hay un orden de variable. No sé qué es primero esto, ¿no? ¿Qué letra está manejando? Dice, aquí dice cero coma X igual. Cero coma X. Tres coseno dos X, ¿no? Tres. Tres coseno dos X. Tres coseno dos X más dos seno dos X. Tres coseno dos X. Bien. ¿Para qué sirven estas condiciones? Tienes que comparar esto con esto. O sea, dice con esto... Debes comparar aquí, ¿no? Comparando. Entonces, hay que comparar. Vamos a comparar con él. Para hallar condiciones. Primeramente dice... Esto va a suceder cuando T es igual a cero, por ejemplo. Sucede eso, ¿no? Porque aquí en el otro es T y esto es X. T tiene que... Si T se hace cero, sucede eso. Entonces, son condiciones que siempre van a cumplir. ¿Listo? Siempre van a cumplir. Entonces, cuando es inicial, le hemos dicho algo que habíamos hablado de la plaza, ¿bien? Habíamos dicho que todos pasan por el origen. También es una condición, ¿no? A ver. Yo les voy a enseñar de una forma más práctica. Bien. Ahorita, por ejemplo, pueden hallar por comparación. Esto es U y esto es U. Aquí, mira. ¿Cuál es la que no cambia? Ahí se tienen que darse cuenta. Aquí hay una variable que no cambia. Entonces, yo les voy a enseñar eso. De esa manera van a ser bien sencillito. Les voy a enseñar. La variable que no cambia es X. Es la que no está desapareciendo. Es la que es X. Con ese X, ¿qué ha pasado? Aquí tenemos una función. Esta es la parte de FX y esta es la parte de FX. Es de ahí vamos a empezar. La que ha cambiado es T. T0 y desaparece o no desaparece. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? La que no ha cambiado. Entonces, ahí tienes algo. Tienes lo que es C1. Mira. El C3 puedo hacerlo desaparecer. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacerlo desaparecer C3? Este C3 lo puedo añadir acá. ¿Vean? Por C3. Por C3. O sea, por. Por. Este ya no hubiera. Como se hubiera multiplicado. O sea, ahí tendrías. Ahora compararías. Mira. Comparando. Porque el X. Es como si estuviera dando solo X. Tenías que comparar todo esto con el azul. Todo esto con el azul. Porque el T es el que ha cambiado. O sea, aquí mira. ¿Y qué tendrías? Tendrías que C1 por C3. Vale. Tres. Punta y coma. El C2 con C3. C2 con C3. Ese productito. Vale el número dos. Vale el número dos. Y aquí hay dentro está el coseno. Y aquí coseno. Dentro del coseno. A ver. Si te das cuenta. Hay un argumento dos. Aquí también hay un argumento. Lambda X. Entonces, ahí dices. Rey de Lambda. Da vale dos. Y aquí también se cumple. Vea. Dos. Lambda. Es lo mismo. Lambda. Incluso de aquí ya puedes hallar Lambda. ¿No? Lambda que vale cuatro. ¿No? Lambda vale cuatro. Algunos manejan con A y todo. Como hemos hecho. Vale para todos. Es con esto ya has hallado la solución. Porque tú la cuestionante es esta. Puedes hacer de esa manera. Por tanto. Estas condiciones iniciales. Serían para hallar las constantes. Y el valor de Lambda. Por tanto. La respuesta que me permite. Es. X coma T. Es igual a qué. C1 por C3. Y eso no es cuánto vale. Va a ser tres. Coseno de dos X. Más. C2 por C3. Ves. Vale dos. Dos. Seno de dos X. Y todo esto. Multiplicado por E. Este C3 se ha perdido en el producto. Puedes hacer eso. Lambda. Lambda vale. A ver. A ver. ¿Cómo es esto? Ahí creo que estamos. Lambda. La vez de Lambda vale dos. ¿No? Y cuatro. Un momentito aquí. En mi Lambda. Si te quiero. Quiero revisarme esto. ¿Ya? ¿Por qué? Esto porque me he equivocado. No sé si me he equivocado. Aquí está mal. ¿No? ¿No? Mira. Menos Lambda era. Menos Lambda. Por eso siempre les pregunto. ¿Está bien o mal? Porque al final de cuentas. Ustedes van a ir al examen. ¿No? Que siempre tienen que participar. Eh. Dos cositas. Las claves. La mayoría hasta el tercer semestre ya. Más o menos ya saben cómo surge la facultad. Dos cosas bien importantes. Así con la experiencia que tengo. Les voy a decir. Para probar una materia. O para probar todas las materias. Y trates de titular. Tres la API y todo. Primero tienes que asistir a clases. Y participar. Es un hábito que tienes que tener. Segundo. Tienes que programar. En tu calculadora. En Excel. En tu computadora. Pero más en tu calculadora. Primero la compu. Y luego la calculadora. El lenguaje de programación. De tu calculadora. Tienes que aprender. Tienes eso. Ya tienes media carrera probada. Si sabes programar. Y si participas. Tienes 25% más. Entonces 75% seguro que vas a probar. No importa que no seas tan genio que otros. Ya es seguro. Programar. O sea. Eso tiene que aprender. Comprarse una calculadora. Porque mira. Todas estas matemáticas que han llevado. Todo ya en planilla. Nomás se lleva. Y de ahí empiezan a reprobar muchos. En casera. ¿Por qué? Esto se olvida. Y tú quieres hacerlo. Piensan que ustedes. Se van a saber todo. Hasta el noveno. Se van a olvidar. Porque suma multiplicación. Aparecen a veces estas cosas. Pero usted ya. Si lo tiene en su calculadora. Programado. Y demás. Aunque no lo haya creído. También en básicas. Rápido va a probar. Entonces. Comprase una buena calculadora. Pero si no tiene dinero. No es necesario. Hasta que domine la calculadora. Pueden comerse una Texas. O una HP. Se recomienda una Texas. La T2 puede ser. Programable cash. Entonces. Vengalo aquí en la compu. Porque en la compu se programa. No se programa en la calcul. Vos lo metes luego a la calcul. Y empiezas a correr. De todas las materias lo vas a tener. Ni estudiar para el examen. Porque en el momento de programar. Ya lo estás así. Y te haces tiempo. Haces más rápido. Las prácticas. Tenés las presentes así. Muy importantes programas. No les dicen eso. No les van a decir tampoco. Tienen que programar. El lenguaje de programación. Que su calculadora requiera. No cualquier programa. La que requiera. Ya. Entonces la que más recomendable. En su caso es una Texas. ¿Listo? Y siempre dicen. A ver. No hay programa para mí. No. No hay. Tú tienes que programarte. Tú tienes que programarte. Esa es la clave muchachos. Ya. Eso lo diré. Ya. Esa es la clave. Desde. Ahora cuatro. Quinto. Sexto. Séptimo. A y B. La van a probar. Si saben. Esa es. Entonces en vacaciones. Empiecen. Pueden tomar algunos cursos de programación. En diciembre. Sí. Eso. Siempre. Eso es. Mira. Media carrera. Sí o sí. Sí o sí. Date por seguro. Si sabes programa. Y vas a clases. Y participas. Veinticinco por ciento más. Setenta y cinco por ciento. Sí o sí vas a probar cualquier materia. Habrá tal vez una materia. Que tal vez el docente no les deja usar calculadora. O sea, la teórica o algo. Pero serás una o dos. Las sesenta o cincuenta y cinco materias. Ya cincuenta digamos. Porque de básicas hay algunas mates, ¿no? Todas, ¿no? Todas son con cálculo. Son planillas, números decimales y demás. Ya ese consejito quería decirles. Por si acaso. Porque son amigos míos. Entonces continuaremos. Continuaremos. Ahora aquí. Aquí había estado mal. Esto era menos, ¿no? Menos. Lo voy a corregir. Porque es menos. Menos. Entonces esto. A ver. E a la uno menos. Lambda. E. Si esto es. Dos. Cuatro. Menos cuatro. Es menos tres. O sea, aquí va a ser. Menos. Tres. T. Yo lo he hecho diferente. En su solucionario. Del. Que. Exámenes que han publicado. Le ha salido. Me sale la misma respuesta. Pero el procedimiento lo hace. Con. Ah. El cuadrado. Se complica demasiado. Demasiado. Es el complicado. Este es el. Este es el método. Que. Usa el ingeniero. Guillermo Espinosa. Que es el único. Restrictivo. Con esos métodos. Porque explica. De manera muy correcta. Por eso también lo recibe. Sale así. Muchachos. Ya. Con menos. Lambda. Si. Algunos. Estas soluciones. Se ha cuadrado. Claro. Son las opciones. Oficiales. Que han publicado. Lo hacen por mejorar el álgebra. Pero como en una nominal. Lo empeora. Se entiende muchachos. La. Eh. La solución. Que dicen. Muy bien. Ya entonces. Eh. Les dejo con estos problemas. Mañana vamos a. Hacer un repaso. Creo que va a ser a las. Cinco. O cuatro de la tarde. Les voy a confiar. Más datos. Les van a decirlo mañana. Para el repaso. General. Ya vamos a resolver un examen. Eh. Completo. Vamos a tratar de hacerlo. Eso es el objetivo. Donde se repase todo. Ya. Donde se repase todo. Entonces. Si quieres asegurar. Mañana el examen. Yo te recomiendo. Que resuelvas. Esta optativa. Esta optativa más. Y estos. Vean. Son los mismos casi. Eh. El tres. Y el. Esto es lo mismo. La optativa. Y el diecinueve. Traten de solverlo. Y entonces. Los que. Quieran. Me dicen. Y. Vamos a compartir soluciones. Ya lo tengo. Solo básense en la respuesta. Tal vez el procedimiento. Es diferente. Pero este es el procedimiento. Que hemos aprendido conmigo. Es el procedimiento. De ingeniero espinoso. Entonces. Yo estoy usando. Ese procedimiento. Si aquí. No estoy tomando. Ojo. No estoy tomando. Las otras soluciones. Porque no me ha pedido. Entonces. Yo estoy tomando. La más completa. Que es la solución completa. Bien. Muchachos. Con esto. Concluye todo. El curso de ecuaciones. Ahora nos falta. Solo unos repasitos. Al final. También vamos a hacer. Desde paso. Pero hasta aquí. Sería todo el contenido. Todas las clases. Lo hemos hecho en base a exámenes. Solo que a veces. Es complicado. Con tantas materias. De pasar. Y demás. Se les va a hacer peor. Muchachos. Tienen que aprender. A programar. Programan. La vida va a ser más sencilla. Y tranquila. Y van a tener más tiempo. Para. Mejorar. Desde el niñito. En esa materia. Bien. Muchachos. Nos despedimos. Entonces. Mañana. Desde paso. Que les vaya bien. Hasta mañana. Listo. Cosbaby. Y ya está.